En el día de ayer presentamos una situación que se está dando en el municipio de Castillo donde se denuncia que el alcalde de esta demarcación textualmente, según la nota que tenemos, lanzó a la calle un grupo de ancianos que estaban en la Villa Olímpica. Estos ancianos, ahí podemos ver las imágenes que dirige el patronato de la Fundación Casa de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús en el municipio de Castillo. Se dice que el alcalde Alberto Quirós, alias Juan Maluca, se presentó el sábado pasado y supuestamente lo sacó a la calle. Esto se ha vuelto viral. Vamos a hacer contacto, ya tenemos en la línea, al alcalde Alberto Quirós, alias Juan Maluca. Buenos días, alcalde. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Vamos a ver si tenemos aquí, sí, vamos a ver, denme en el retorno, señor director. Se cayó la llamada, vamos a darle un minutito. Bueno, vamos a intentar, la llamada se cayó, vamos a ver, porque este es un programa democrático. Vamos a escuchar al alcalde a ver qué dice y cuál argumento tiene y cómo se dio la situación. Y ver también para dónde fueron trasladados esos ancianos, si fueron trasladados para una mejor condición que la que ellos están. Por eso queremos comunicarlo con la palma. Bueno, mejor condición no, porque ahí sale uno de los ancianos, que incluso es hipertenso, denunciando que están en unas condiciones muy difíciles. Bueno, habló el doctor Reinaldo Castillo, en el video también lo tenemos, que es médico voluntario y asiste al hogar de ancianos. Y explicó que se encontraban ocupando un local que era deportivo y desde hace un año y varios meses, a raíz del deterioro que está el lugar donde ellos estaban. O sea, ellos estaban en esa villa olímpica. Prestado. Porque no tenían, el lugar donde estaban era infrahumano. Entonces estaban en esa villa mientras resolvían esa situación y fueron desalojados de la villa. Supuestamente el alcalde lo dejó ahí por unos meses. Ya lo tenemos. Sí. Bueno, tenemos ya el alcalde de Castillo, Alberto Quirós. Buenos días, alcalde. ¿Cómo estás? Saludos, saludos, hermano. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien por aquí? Qué bueno. Excelente. Alcalde, me imagino que usted sabe por qué quisimos hacer contacto para escuchar la versión de su parte sobre la situación que se está dando de los ancianos que pertenecen a la Casa Fundación Ancianos Sagrado Corazón de Jesús de allá del municipio de Castillo. ¿Cuál es la situación, alcalde, con estos ancianos? La situación actual en estos momentos es que los ancianos se encuentran en su lugar, donde es el asilo, donde siempre por 20 años han estado ahí. Ellos se encuentran en su asilo de ancianos. Simplemente, en tiempo de agua, se cogió la villa deportiva prestada, los deportistas de nuestro municipio, para que nos dejaran poner los ancianos ahí por el estado de lluvia. Nos la apretaron la villa por tres meses. Ya tenían un año y dos meses. Y simplemente volvieron y se trasladaron de la villa deportiva al asilo de ancianos. Eso es algo que lo han querido, no sé si politizar o no sé qué, pero en estos momentos, esos ancianos se encuentran en su lugar, donde han estado por 20 años. Alcalde, pero me dicen, según las declaraciones del doctor Reinaldo Castillo, quien es médico voluntario, que ese local donde están los ancianos, salieron de ahí precisamente por las condiciones infrahumanas que tienen. O sea, no tienen condiciones para esos ancianos estar allí y por eso se fueron a la villa. ¿Es cierto o no que este asilo está en condiciones de deteriorar? No, no, no. Eso no fue por las condiciones de probable que tenían donde ellos se encuentran. Esos ancianos tienen 20 años y ha estado así todo el tiempo. Todo el tiempo eso ha estado así. Sí se cogió la villa por el agua, porque estaban en un tiempo climático que era peligroso y decidimos que no prestaran la villa como estaban en tiempo de pandemia. No se estaba usando la villa y la cogimos prestada por tres meses. Ahora bien, se trasladaron de la villa deportiva, se trasladaron al asilo de ancianos. Igual que fueron dos médicos de aquí, de nuestro municipio, hicieron ese traslado en conjunto con los deportistas. Que no es como se ha querido decir que se desalojaron del asilo. No, ellos se encuentran en su asilo de ancianos. Pero ¿en qué condiciones de infraestructura, señor alcalde, está ese asilo que usted menciona que fueron trasladados nuevamente los ancianos? No, el lugar lamentablemente ha estado así todo el tiempo. Como mismo se encuentra ahora, sí ha estado todo el tiempo. Yo desde que tengo uso de conocimiento que vivo en el municipio, lo he visto de esa manera. Incluso yo años atrás fui y le di mantenimiento, se lo pinté y se lo arreglé. Y ahora se encuentra tan mejor estado que como estaba. Pero tampoco eso no es lugar para tener ancianos. Porque yo creo que el que tiene un asilo de ancianos, lo primero que se debe tener es un hogar. Un hogar digno. Porque en Villa Arriba hay un asilo de ancianos y eso da gusto usted ir a visitarlo. Y nosotros, lo que hemos hecho es luchar para que esos ancianos tengan una vida digna. Por ejemplo, nosotros hemos gestionado a través del gobierno la construcción del asilo de ancianos. Y lo tenemos aprobado. Y están los terrenos. Lo que pasa es que lo que tienen los terrenos, que son los que dirigen ese asilo, no quieren flojar los terrenos ahora. Y por eso que ha venido ese escándalo. Porque yo he dicho que tienen que dar el terreno. Porque el terreno lo compró el pueblo con donaciones, gente de fuera y de todas partes. La misma alcaldía aportó para comprar esos terrenos. Entonces, yo lo que estoy exigiendo es que se devuelvan los terrenos para nosotros construir lo que sea la construcción de un asilo de ancianos. Bien, la periodista Videlquis Duarte tiene una pregunta. Adelante, Videlquis. Buenos días, alcalde. Alcalde, he escuchado rumores de que se le entregó un dinero a una señora encargada para el mejoramiento del asilo de ancianos. Yo quiero que usted me aclare qué hay de cierto en esto. Mira, aquí también se ha recolectado dinero para la construcción del asilo. En estos momentos, en una ferretería, aquí hay casi un millón de pesos. Un millón de pesos que lo ha dado el pueblo, gente que han donado materiales. Y están aquí en la ferretería. Ese dinero está. Acá también hubo una donación de 50 quintales de varillas, que también yo lo he sacado a la luz pública, que dónde están esas varillas. Porque he sabido que han hecho construcciones, construcciones, parte de la misma persona que lidera ese asilo de ancianos. ¿Quiénes reciben las donaciones? ¿Y los terrenos son los que no lo quieren devolver? Ellos también tienen los terrenos y dicen que esos terrenos pertenecen a una fundación. Pero no es así. Esos terrenos se compraron con donaciones de personas que quieren que se haga el asilo de ancianos. Pero mire, mire, alcalde, no sé si usted, bueno, es telefónica, no sé si está viendo el programa en vivo también. Mira, estamos viendo esa estructura. Son paupérrimas para personas ya en la última etapa de su vida poder subsistir. Ahora yo, como ser humano, le hago la pregunta a usted, alcalde. No podemos, mientras tanto, porque son cuántos ancianos que estamos hablando allí. Son como ocho, diez, no son tantos. No podemos, la alcaldía no tiene fondo o no se puede buscar ayuda para, mientras se repara o se construye la casa, la casa de ancianos de Castillo, llevarlo a una casa, a un lugar más digno, señor alcalde. Sí, mire, nosotros, en el día de ayer, nos reunimos con el Consejo Nacional de los Envejecientes, CONAPE, y ya tenemos instrucciones, estamos buscando una casa para albergar a los ancianos. Nos comprometimos de que ellos van a pagar el local que se consiga, y nosotros la alimentación la vamos a cubrir nosotros como alcaldía. Eso ya quedamos de acuerdo ayer. Y esa infraestructura que está ahí, eso se le hizo ochenta mil propuestas a ellos, de que cogieran los materiales de los que están ahí, casi de un millón de pesos, y que el ayuntamiento también iba a cubrir la mano de obra. Lo que pasa es que ellos no han querido nunca que se haga nada, o quieren manejarlo ellos solos, porque eso es lo que se ha dicho todo el tiempo. Entonces nosotros les propusimos que cogieran los materiales de los que están ahí en la ferretería, que lo dio el pueblo, quitar donde ellos se encuentran y ponerlo de una manera digna. Y eso fue la propuesta que se hizo el jueves, aquí en el Consejo de Regidores, delante de la vicealcaldesa, se van a llevar los ancianos donde estaban, y el uno le da la habilitación que hay que hacerle. Lo que pasa es que han querido decir otra cosa que no le he visto nunca. Bueno, gracias alcalde Alberto Quiroza, alcalde del municipio de Castillo. Por eso es que es bueno escuchar las dos, como se dice, las dos campanas. Pero mientras la hecha va y viene, alcalde, ojalá, ojalá puedan, puedan mantener a sus ancianos en un lugar digno, independientemente, la fundación, independientemente de la alcaldía. Creo que tienen que llegar a una solución, tanto lo que dirigen esta fundación, que me sorprende que la vicealcaldesa, siendo parte, no haya buscado una solución salomónica para estos ancianos. O sea, la vicealcaldesa también tiene que tener un poquito más de corazón para estas personas envejecientes, por Dios. Y devolver los terrenos. Sí. Gracias, alcalde, por permitirnos y dar nuestras informaciones. Mira. Gracias. Bueno, el alcalde de Castillo, bueno, él tiene un punto, pero veo que lo importante es que se está buscando solución, aunque él no debió de sacar a esos ancianos sin antes tener esa casa que ahora la van a buscar, que creo que es una solución viable, de que busquen una casa, ¿verdad? Ya él hizo las gestiones, la están buscando, meter a los ancianos ahí hasta que se pueda llegar a un acuerdo con lo que dirigen la asociación, la alcaldía, el Estado, y puedan construir la casa de ancianos de Castillo. Sí, lo que yo puedo entender es que la vicealcaldesa tiene mucho peso en esto que está pasando en Castillo con estos envejecientes. Entonces, el señor alcalde, porque esto va desligado de la alcaldía, entiéndase bien, ella es la vicealcaldesa, pero me imagino que esta fundación, ella tiene varios años tratando, aún no, ella no estando en la alcaldía, tratando esta fundación. Entonces, la vicealcaldesa debe de esclarecer todas las donaciones que ella ha tenido y los terrenos, porque los materiales de construcción, bueno, el mismo alcalde, él no dijo el nombre, él no dijo el nombre, pero vamos a hacer contacto con la vicealcaldesa, claro que sí, para que... Entonces, la vicealcaldesa es la persona que debe de salir ella a los medios y esclarecer, porque aparte de todo, es su nombre ahora que está en juego, y si ella es vicealcaldesa, ella tiene una vida política, una carrera política, que hoy, mañana o pasado, eso le va a afectar. Entonces, señora vicealcaldesa, esclarezca todo lo que se está diciendo, diga su versión y por qué usted no ha devuelto los terrenos, por qué usted no ha devuelto las donaciones y vamos a buscar la solución más viable para que estos envejecientes puedan tener un lugar digno, que es lo que todos los dominicanos en realidad deseamos. Hola, la verdad es que hoy la vicealcaldesa y el alcalde son jóvenes, mañana serán viejos.